Hola que tal chiquillos, soy Jelfi Tanguita, mira adivinen, miren, hay 1, 2, 3 y 4, 4 animalitos que parió una hermosa chiquilla que el Galacia tuvo relaciones, una semillita del mundo, quieren camol Galacia y criamos, no se, pues si ustedes quieren, justo a los vecinos regalar, para que no estén en la calle, en la vacancia, disfrutando, adoptarlos, son super tiernos y bonitos, están con las vacunas al día, andan al día y tienen carnet de médico, ustedes son los que tienen a los dueños, los perritos son muy juguetones, muy tiernos, así que los recomiendo, regálenlos, mi compadre dijo, exactamente, son tiernos juguetones y alegres, estos los vecinos, ojalá es que vengan a adoptar a los animales, pero si los adoptan, no los dejen botados, porque es fome después encontrarlos en la calle y todo ahí, para que, todos ven, cierto, ojalá es que los adoptan, son acá, de copiapos, de la salitrera para pozo, no quería salir, ojalá es que los adoptan, chiquillos, bendiciones para todos, miren, no tienen nombres, pero a ustedes le pueden ponerle, son super lindos y adorables, mira, tienen patita canguro,